De las calles de Bilbao De las calles de Bilbao Beto Snig con su disco Material Mucha vida Yo no soy Beto Snig Es Beto Snig Ok familia Es de las calles de Bilbao Es de las calles de Bilbao Ya estamos subiendo en las calles de Europa Mochila en la espalda Venimos cargando conciertos de historia Suanando sin corte Pensando en colgante Se llenó la curva del viento Es su rango en la muerte Sé que te gusta mi aliento Sí, te lo juro Y lo miento Oye mi canto Cuando me escuches yo sé que te mueves No tiene tu mente Nunca me olvido de hacer los de Pérez Disciple de Tomás sentado En la calle Y no para Calas que con venta magro No te confundas esta nota No te confundas esta nota No te confundas esta nota Lo de tus mentes es la pena Están en la noche Cuando me muestro Quantos falsos no me venden No te confundas esta nota Se llega a volver a ver la vía Esta refugio manena Pesan de voy a tener Si vamos a la puerta Se tiene un poco también un poco nada Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves Limitéis, madafoco Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Titi de la mañana Esas manjas de vida también, esos manjas en aire Oye, esoschnittos malos, malos, malos malos, malos, malos malos, malos malos Matafoco Las chicas arriba El bien, el bien, el bien Siis Lo único que escucho es siempre lo mismo Es como andar por el mismo sendero que nos lleva al abismo Solo escucho monotonía Unas llegas, que me guste Monotonía Solo escucho monotonía Monotonía Ni-i-a-a Vida en un raso, motora, bro Atacando la música Nunca miramos pa' atrás Aquí no hay misión de paz Que se vive y que mueve Luchamos como guerreros Venimos con hambre Seguimos en la calle echando cojones Moviendo sin corte en primera vez Cinco veces que ya son los tierras Todas mi viejas en mis carnetas Tu campanita es que va a botar Vida de escuto Otra es que yo voy a traer maldito No sé ni nada Las que puedo caminar Estas que puedo traer maldito Tú pico sin amurada Me dejamos de darme lobo pasa Ya que esto sí es una guay Tuvido rey a que no da la ley Espera otra escovido ras Sabes que no vienes en el agua Voy a ver No arrastro en la calle Estamos matando, madafucker Con el disco nuevo Material Material Black Black Desert Black Black Desert Muchos de palo y negro Pero no quieren saber nada De los negros Negros jodiendo negros Blanco jodiendo negros Muchos de palo y negro Pero no quieren saber nada De los negros Somos soñadores Deslucando con... ¿De nuevo? ¿Esta vez? Negros jodiendo negros ¿Cómo es? Blanco jodiendo negros Blanco jodiendo negros Muchos de palo y negro Pero no quieren saber nada De los negros Una vez más Jodiendo negros Blanco jodiendo negros Muchos de palo y negro Pero no quieren saber nada De los negros En la calle la buscó Si no falla No falla No, no, no Dale tu el Si no para Dale tu el 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 WOOOOOO Dale tu el Negros soñador Negros veloz Estoy en el león Y acti wiggas Ok familia Código Esto es Código 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 Estoy buscando mi pibing en la suite Me traes mi vida Por cada vez Tiempo de África En español el petrero De chavos Tiempo de Weiss OJORNES No tenemos a nadie Tampoco tememos la muerte Tenemos los códigos Y Metap heartbeat Este fuego y los médicos van a ser toditos, la política se llama los códigos, los taran de tierra necróticos, no se llaman los flores buláticos, pero seguimos el campo, algunos que no están acá, en el negro se va a ser, y 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 si no jugamos el juego, si no buscamos las diáritas, en el tránsito político, con los médicos van a robar a los públicos, y la fucking polit, sigue un pecado pegando a la gente de aquí, voudran ser la raidencia defensa la fucking polit, sigue un pecado pegando a la gente de aquí asilio. las ped Crowes de la food mas que el águPro, La fucking police, condigo, la commence la caj. La cable, es código, 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 ehhh! Código, 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 edhhh! Emigran pelakada y el código, buscando su vida! Código, la fucking police, código, cheap progressed la caj. Código, es código, 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 yhhhh! Código, 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 edhhh! ¡Es Sirri Casco, familia! ¡Mil gracias!